El parrandero lanza otro exclusivo y original, enviado de su corresponsal en Nueva York, el David, el hombre que tiene al parrandero por ahí. Escucha Cartagena, el parrandero lanza otro exclusivo y original, enviado de su corresponsal en Nueva York, el David, el hombre que tiene al parrandero por ahí. ¡Ataque a parranda! ¡Ataque a parranda! ¡Ataque a la manta! ¡Ataque a parranda! ¡Ataque a parranda! ¡Ataque a parranda! ¡Ataque a parranda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!